Hola soy YM y esto es Dibújame Master, el día de hoy les mostraré como creo mi personaje de Dragon Ball. Pero antes de continuar los invito a ver mi anterior video donde les muestro 5 tips para dibujar el estilo de la película de Dragon Ball Super Broly. Les estará apareciendo una etiqueta aquí arriba para que vayan a verlo junto con una pantalla final al terminar este video. Y lo primero que debemos tener en cuenta es la edad, la personalidad, la cual estará reflejada en la expresión de nuestro personaje, su atuendo por supuesto, la altura y en este caso como es un Saiyajin el tipo de poder que tendrá. Una vez sabiendo todo esto podemos comenzar a hacer bocetos del personaje en una hoja blanca. Primero comenzaré realizando un Stickman el cual es un simple muñeco de bolas y palitos pero que tendrá una pose bastante parecida a lo que dibujaremos. Seguido realizaré la misma pose pero con un cuerpo un poco más proporcionado aunque no muy bien hecho. Y luego realizaré dos bocetos de cabello los cuales podré agregar al Saiyajin. Y estos serán muy sencillos y no se asemejarán al cabello de los Saiyajin. Ya que primero quiero saber de qué forma realizaré en sí el cabello. Y ahora sí dibujaré muy rápidamente el rostro que podría tener el personaje. Ahora trazaré la mano a la cual estará lanzando energía o más bien a punto de lanzar energía con dos dedos flexionados y los otros dos extendidos. Para después trazar una vestimenta con capa y armadura. Realizaré dos ojos un poco más detallados. También dibujaré un boceto de una especie de espada que le agregaré al dibujo. Y una vez realizado todos estos bocetos es momento de pasar al boceto verdadero donde plasmaremos estos pequeños bocetos que realizamos. Y ahora sí comenzaré como siempre dividiendo la hoja en cuatro partes. Les están apareciendo las medidas aquí en pantalla. Y en la intersección de las líneas dibujaré el boceto del rostro casi de frente junto con las orejas. Seguido realizaré las cejas junto con el entrecejo, la nariz, la boca y algunas líneas de expresión. Después realizaré el resto del cabello amarrado formando una coleta apuntando hacia la derecha. Ahora realizaré el cuello, los trapecios y pectorales. Seguido realizaré un boceto del brazo y la hombrera. Y una capa que sostendrá desde el hombro hasta la altura de la rodilla. Para seguido realizaré una cola la cual estará enredada en la cintura con una especie de falda junto con la armadura a los costados de las piernas. Ahora dibujaré los músculos del cuello, las líneas de las sombreras, detallaré el interior de la armadura y aumentaré la musculatura del torso. Y luego realizaré la mano la cual estará más enfrente de todo el dibujo y estará a punto de lanzar energía. Aquí lo importante es que los dedos pulgar, índice y medio serán más grandes y el anular y meñique serán ligeramente más pequeños. Esto debido a la perspectiva. Después volveré a hacer la hombrera y parte del guante que se verá debajo de la mano. Ahora formaré el brazo comenzando por los bíceps, los tríceps, el antebrazo y la mano que sostendrá una especie de espada bastante grande y curveada de la parte final. Enseguida dibujaré un guante y detallaré algunas partes del brazo. Luego quitaré la cola de la cintura formando un cinturón. Y después dibujaré las piernas bastante marcadas dibujando los músculos de las rodillas, pantorrillas y unas botas que llegarán hasta esta altura. Ahora solo es cuestión de dar detalles como hacer la hebilla del cinturón, trazar las líneas de volumen en el cabello y hacer las patillas mucho más largas. Por último trazaré los ojos, arrugas debajo de ellos y las pupilas con dos medios círculos. Y después de haber delineado he decidido volver a dibujar la cola de Saiyajin pero esta vez no amarrada sino suelta. Y después le realizaré detalles en forma de pelaje. Para después delinearla y por si se preguntan, para todo el dibujo usé un delineador de 0,2 milímetros y 0,05 milímetros. Engrosando el delineado en algunas zonas. Y ahora sí comenzaré a pintar las sombras de la piel con un marcador de la marca Le Plum de tono durazno pálido. Y como nuestro personaje llevará una ola de fuego la luz vendrá de ambos lados, por lo tanto las sombras estarán en el centro. Y aquí profundizaré con un marcador de tono piel más oscuro de la marca Sharpie. Pasándole los dedos y algunas zonas muy específicas del rostro. Generarán un degradado volviendo a pasar el marcador durazno en las orillas del café para mezclarlos bastante bien. Luego pintaré toda la funda de la espada con un marcador negro. Y pasar un estilógrafo para las zonas muy pequeñas. Y en las zonas blancas pasaré un marcador gris y la espada será de un color azul. Luego pintaré esta parte de amarillo con un sombreado en tono café. Y la empuñadura la pintaré al igual que la funda de tono negro y gris. Ahora generaré un degradado en la espada con un color de madera azul verdadero y un color azul nube. Seguido pintaré los arcillos y hebilla del cinturón que trae con el marcador amarillo mostaza. Y ahora pasaré a pintar el cabello y este será diferente al de cualquier transformación que hayamos visto en Dragon Ball Super. Ya que será naranja o sea un Super Saiyajin naranja. Ya que no quise hacer los clásicos colores que son el Super Saiyajin Blue, Super Saiyajin, Super Saiyajin Full Power, Ultra Instinto, etc. Y creo que le quedó bastante bien. Primero usó un marcador naranja para las sombras y para la luz un marcador naranja claro. Dejando algunos reflejos en blanco para darle bastante iluminación a cada mechón de cabello. Luego le daré color a las cejas con el marcador naranja claro. Y los ojos serán parecidos al del Ultra Instinto solo que en tono naranja. Y también realizaré un reflejo en blanco en el iris. Y en la cola aplicaré en toda la base el marcador naranja claro. Y para las sombras el marcador naranja oscuro. Haciendo detalle de pelaje con una pluma de gel de tinta blanca. Ahora para pintar la vestimenta del torso y la falda usaré un marcador azul cobalto para las sombras. Y para la luz un marcador azul profundizando con un marcador gris frío. Sombrearé la armadura con un marcador negro. Y para la luz usaré un marcador azul ceruleo. El cual es un marcador de tono muy vibrante. Uniéndolo con un reflejo en blanco con ayuda de colores de madera. Luego para las sombras del pantalón y los brazos usaré un marcador gris frío de tono claro. Profundizando con uno de tono oscuro. Ahora pintaré los contornos de la armadura con el marcador amarillo mostaza. Y el resto del cinturón lo pintaré de un color rojo y gris. Después pintaré los guantes y botas de tono lila desde lo más claro a lo más oscuro. Pero primero solo pintaré con un marcador a base de alcohol las sombras. Y ahora sí aplicaré colores de madera desde un morado, lila oscuro y un color lila claro. E iré generando un degradado. También usaré un tono blanco para dar brillo. Y pintaré la hombrera de la misma forma que la armadura del pecho. Luego pintaré las sombras de la capa con un marcador azul celeste. Y uniré esto con la luz de color blanco con ayuda de un tono azul nube. Cabe mencionar que la parte de atrás de la capa será más oscura de un tono azul verdadero en las sombras. Y en la luz un tono azul celeste. Finalizaré el dibujo realizando el aura en la cual habrá desde un tono negro, rojo oscuro, rojo carmín, rojo intenso, naranja oscuro, naranja, amarillo solar, amarillo mostaza, amarillo canario y amarillo limón. Esos serán los colores que utilizaremos. Y en general he realizado el aura en forma de flamas de fuego y tratando de que todo se mezcle muy bien. Y así es como queda este epiquísimo fanart de un personaje de Dragon Ball creado por mí. Espero les haya encantado este video y que les haya servido para que ustedes tengan una idea de cómo crear sus propios personajes. Ustedes díganme qué nombre le pondrían a este Saiyajin. Y si les gustaría que creara otro personaje de Dragon Ball. Y si te gustó este video no olvides dejar tu like y suscribirte. ¡Gracias! 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 Nos vemos en unos días con un dibujo nuevo recorde que juntos somos Dibújame Master. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!